Alrededor de las 20.45, la policía es alertada de un hecho de presunto abuso sexual, donde, bueno, posteriormente interviene en el momento Comisaría Personal y Comisaría Tercera, donde, bueno, después de practicar las abrigaciones, se toma conocimiento que una persona de sexo femenino, mayor de edad, habría sido víctima de un hecho de delito contra la integridad sexual en cercanías del CAM. La mujer se encontraba con su hijo, menor de edad, y, bueno, en este momento se está trabajando en el... se está haciendo la diligencia de rigor y, bueno, se están con intervención de personal de Comisaría Primera, que es jurisdicción de esta unidad, conjuntamente con la División de Delitos Sexuales del Departamento de Seguridad Personal. ¿Iba pasando por el lugar? ¿La mujer se encontraba ahí? ¿Cómo fue la circunstancia? Nosotros lo que tenemos es que, bueno, ya justamente, como dice usted, estaba pasando por el lugar. El hecho había sido alrededor de las... mucho antes, alrededor de las 18 horas. Iba pasando por un lugar que, bueno, que es poco visible, en la parte posterior del CAM, y, bueno, fue abordada por un sujeto mayor de edad, así que... y abusada por el mismo. ¿La mujer fue amenazada inicialmente para someterla o de qué manera se habría dado esto? Bueno, eso... se está... lo que se está determinando y todas estas circunstancias son las que están trabajando ahora. En principio, podemos decir que la... la mujer no estaría lesionada, digamos, físicamente, no habría sido lesionada físicamente. ¿Podría confirmar las edades de la mujer y del menor? La mujer tendría 22 años y el chico tendría 4 años. No. 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 Gracias.